Cabeza al centro, mirándome, apúnteme con la cabeza, apúnteme con la cabeza. Pongo la mano en la quijada, el hombro aquí la va a hacer la nuca y desengancho la quijada suave. La traigo, tracciono quijada. Dos. Dos, sin hacer fuerza, simplemente soportarlo. Vamos a ver cómo nos quedó para dar a los lados. Llamo aquí, mire, uno, simplemente tocarlo, mire, dos, me siento. Espero. La pregunta de la gente es, bueno, ¿y después qué pasa? ¿Cuáles son las herramientas que se trabaja en la boca? Para presentarle la herramienta, mire, todas estas contracciones musculares, mire, todo eso son contracciones musculares. Esas contracciones musculares nos están indicando señales de qué, de alerta. Sigo tocándolo, mire las contracciones que hace, mire, todo eso son, mire, mire. Y vamos viendo cómo las contracciones musculares empezaron a cambiar y vamos tocando. Entonces, lo que se hace aquí es que se moja el filete, se moja y se le echa sal. Puede ser sal de cocina. Suave, mire. Ahí si yo entro del lado, se va a jalar, entonces me vuelvo y me posiciono. Mire que todo es evitable. Esto se hace desde el piso, no se hace montado. Trabajo de pie a tierra. Hoy vamos a hacer un tercer capítulo del potro que empezamos en el proceso de la doma. En este capítulo vamos a ver lo que viene después. Ya hicimos un proceso de doma. ¿Qué es un proceso de doma? Es un proceso aproximadamente de dos horas, dos horas y media, donde se trabaja un potro para tenerlo en condiciones de que pueda salir con autonomía, sin madrino, en fin, todo lo que ustedes han visto en los videos. La pregunta de la gente es, bueno, ¿y después qué pasa? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué se trabaja en la boca? ¿Cómo es la rutina de trabajo para un potro de estos? Una vez iniciado el proceso de doma, que cuando hacemos un trabajo de dos horas y media, quiere decir que el potro esté arrendado o esté domado. No, eso es solamente el inicio. Ahora vamos a trabajar este potro con el haquimón Atlas. Vamos a presentarle la herramienta. Recuerden que todo lo que el caballo va a trabajar debe de ser identificado. ¿Para qué? Él tenga tranquilidad, porque estos son animales que tienen un nivel sensorial alto. Esto siempre es no perder la cabeza del caballo, estar tranquilos, relajados, hacer las cosas con calma, con tiempo. Mire, todas estas contracciones musculares, mire, todo eso son contracciones musculares. Esas contracciones musculares nos están indicando señales de qué, de alerta, de peligro. Y esas señales de alerta y de peligro, yo no las puedo pasar por alto, porque necesito que este caballo sea un caballo tranquilo. Mire, mire cómo él aprieta la nalga, mire cómo se mueve, mire cómo resopló. Si yo en este momento me le arrimo al caballo, sin prepararlo, él lo que va es a jalar, se va a impulsar hacia atrás, ¿cierto? Con violencia. ¿Por qué? Porque hay una reacción de susto, de que él siente que yo lo voy a agredir. En este momento, si miramos la expresión facial del caballo, miremos la oreja, miremos el ojo, miremos el hoyar, el caballo como me apunta, hay una expresión de qué, de que no está cómodo, no está tranquilo, y él cree que algo puede pasar. Entonces, si yo me arrimo por un costado, el caballo va a jalar. Entonces, yo evito eso, ¿cómo? Dándole tranquilidad, dándole confianza, tocándolo suave, hablándole, tranquilo, tranquilo muchacho, tranquilo, tranquilo. Le cojo la cola, lo relajo, y vemos cómo vamos poco a poco, poco a poco, sin afán. Vamos relajando el potro. Sigo tocándolo, mire las contracciones que hace, mire. Todo eso son, mire, mire, mire el potro cómo se aprieta, todo eso, mire. ¿Sí ven? Manifestación de qué? Que se siente agredido. Entonces, mire cómo voltea la cabeza a buscarme, ¿a dónde estoy yo? Entonces, yo me ubico de frente, no entro de lado, sino que vuelvo de frente, vuelvo de frente, espero, me regulo, que él no me sienta angustia, que no me sienta que yo tenga la respiración agitada, que mi frecuencia cardíaca tampoco esté acelerada, y simplemente procedo a estar cerca del potro. Y empezamos a generar confianza, tranquilidad. Es un estado mental que, ¿qué nos va a permitir? Trabajar con él. Mientras yo no tengo un estado mental óptimo, siempre va a suceder algo. Si decimos que la mirada del caballo no tiene visión frontal porque sus ojos son laterales y nosotros los tenemos frontales. Él de frente no está viendo aquí, está viendo un bulto. Pero si yo me le ubico a un costado, él ya me va a ver plenamente. Y si me le ubico al otro lado, también me va a ver plenamente. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a jugar con esa visión. Que él me vea, que me identifique, me le acerco y la glándula de Jacobson, glándula, no, perdón, órgano de Jacobson, me registro que su olfato guarde mi olor y me acerco sin tocarlo. Y empezamos a hacer sombra y vamos viendo cómo las contracciones musculares empezaron a cambiar. Y vamos tocando. Listo. Su primera herramienta dentro de la boca. Entonces, hablamos de que es que la boca del caballo no está diseñada para tener nada adentro y tenemos que proporcionar algo que sea lo más cómodo posible. Que les quede claro que filete no hay sino uno. Todo lo que sea de argolla y lleve una embocadura es un filete o es un snaffer. Si ya algo, que aquí le dicen filete a todo, ah, es que si este ya tiene una cadena, que es que si este ya tiene una patica, es que, entonces le dicen filete, no, eso no es un filete, eso es un freno modificado. En el mundo ecuestre esto es lo único que se conoce como filete. No existe nada más que se llame filete. Ahora vamos a hacer la prueba de poner por primera vez el filete al potro. Entonces, ¿qué hace la gente? Le pone melaza a los frenos. La melaza es muy buen instrumento inicialmente para que ellos lo acepten. Entonces, lo que se hace aquí es que se moja el filete, se moja y se le echa sal. Puede ser sal de cocina, sal de mar, sal de la que comen ellos. Esto no se seca a diferencia de la melaza. La melaza una vez ellos se chupan ese confite, se seca, queda sin saliva. Entonces, aquí venimos. Siempre usted tiene que procurar, esto se llama carrilera, ¿por qué? Porque es un carril que abre y que cierra. Procuremos que las carrileras siempre estén a su máximo, lo más grande posible. Venimos aquí a donde el potro, vuelvo otra vez, me sitúo de frente, se lo presento, que él lo vuela, que lo sienta y ojo cómo se ve de poner un freno que ahí es donde está el detalle. Siempre ponemos, cogemos el freno aquí y empujamos hacia arriba, ¿cierto? Hacemos esta acción, hacia arriba y hacia arriba. De tanto usted repetir eso, le está enseñando al caballo a hacer esto, a elevarse, a elevarse y tenemos muchos caballos que por decir algo han perdido carreras competitivas porque llegan a la prepista y no se van a poner un freno, no se van a poner una hackyman, porque usted siempre está empujando de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que usted prepare su caballo arriba en el testus, en el testus, se ubica mirando hacia adelante aquí pone la mano en la testesera, esto se llama testesera, aquí pone la mano en la testesera y espero un momentico, coge el freno con esa mano derecha, mire, con la mano derecha y aquí abre la comisura suave, suave y ahí, mire, desde arriba lo ubicó y esta es la primera vez que se le pone a este potro algo en la boca, primera vez que se le pone algo en la boca y mire la facilidad con que se hizo, entonces todo es producto de qué, todo es producto de tener un plan, porque como yo les digo, todo en los caballos es evitable, vamos a ensillarlo, mire la situación de alerta, mire cómo está viendo la alfombra, mire, mire cómo se posicionó, su cuerpo está casi que erguido, las orejas, el ojo y mira cómo apunta la alfombra, mire, entonces si yo llego con esta alfombra y tina y la pongo de una, ahí va a meter su jalonazo, va a meter el cuerpo para defenderse, va a hacer mil cosas, ¿para qué? para rechazar la alfombra, yo se la presento, me la pongo aquí arriba, vengo, otra de las cosas que hacen desafortunadas que uno ve cada rato, es que cogen la alfombra y empiezan a volar desde aquí y cogen la alfombra y denle, no, cuando vos alteras el sistema nervioso, entonces lo que hace es eso, es alterar, entonces juntas la alfombra y la pasas suave, suave, mire, ahí si yo entro del lado, se va a jalar, entonces me vuelvo y me posiciono, mire que todo es evitable, vuelvo y la cierro y cuando estoy en el costado hago presión con la alfombra en el costado y espero, vuelvo al otro lado, vuelvo otra vez de frente, no de lado, si yo, mire, se da cuenta, mire, él empieza a voltear, se empieza a buscarme y empieza a ver qué, a ver cómo se defiende, ¿de qué se está defendiendo? De una alfombra, hago presión, hago presión y la paso, mire, es muy diferente hacer esto, hacer lo que hace la mayoría de la gente que empiezan a tirar la alfombra encima como caiga, saque, tan, no, y vengo, que es la soporte, esto que estoy haciendo yo hoy es el segundo día de trabajo, o sea, es la segunda vez que el potro se coge para ensillar y para trabajar, es la segunda vez, nosotros somos los que nos encargamos de alterar el sistema nervioso, nosotros somos los que ponemos un caballo bravo o un caballo en alerta o un caballo en defensa porque caballo bravo no existe, es un caballo en estado de defensa, entonces mire que por nosotros querer hacer las cosas apresuradamente, cuántos caballos se han dañado en un proceso, cuántos caballos hay archivados buenísimos, que vaya a ensíllelos, vaya a póngales un freno, vaya a montar en ellos, perdidos, ensillar un caballo puede ser una labor muy fácil para muchos, ah, no, ensillar un caballo, si eso es lo más fácil que hay, va a póngale las cosas y ya y listo, y cómo se las estás poniendo, y qué estás haciendo por la salud mental de este animal, y fuera de eso qué estás haciendo por tu salud, siempre se la presentamos en los bastos, ¿por qué? porque ahí hay un olor característico como si han ensillado más animales en esa alfombra él va a identificar si ahí hay un amigo o un enemigo mediante el órgano de Jacobson entonces a él oler otros caballos ahí porque es otros caballos los que él está oliendo ¿qué le va a dar? confianza tranquilidad y empieza a asimilar de que esta herramienta es algo que tiene que ver con él ¿a dónde está el miedo en los caballos? en las orejas arriba entonces yo cojo la montura arriba de su cabeza lo que hacemos es más o menos parecido a la alfombra hacemos una presión de costado con la montura por unos segundos suave sin estrujar pero que sienta la presión y aquí vemos como hubo una reacción positiva cuando estábamos trabajando con la alfombra cuando yo di la vuelta y fui a trazar la alfombra de este lado el caballo lo que se hizo fue hacia allá y vimos que aquí ya el caballo yo di la vuelta y se quedó quieto pongo la montura por el lado derecho no tengo que ir al otro lado hasta ¿por qué? porque aquí como estoy aquí entonces aquí mismo posiciono la cincha posiciono la pechera y posiciono el estribo posiciono la montura ¿listo? ahí doy la vuelta y vengo con la cincha ¿sí, vio? una sola vuelta en cambio si usted encilla por el lado izquierdo tiene que venir ir allá y volver aquí entonces se le dificulta el trabajo nos gustan las cosas como con con un poquito de dificultad fuera de eso aprovecho para trabajar la parte hemisférica del caballo ahí ajusto no más ajustar vengo trabajo la pechera que no me quede ni muy ajustada o sea que quede en el punto es importante que cuando ajustemos la cincha él no esté amarrado porque si yo aprieto la cincha y él está amarrado va a ir hacia atrás lo muevo para que él bote el aire y ahí sin exagerarme apreté la cincha y ya no hubo ningún tipo de problema ni inconveniente ahora vamos a enfocarnos ya tenemos el caballo ensillado listo y vamos a enfocarnos en esto recuerden que se le puso el filete por primera vez y vemos que este potro con lo que le hicimos con la sal y con todo esto encontramos que la reacción inicial fue empezar a qué a morder el freno vengamelo ahí sí o no y qué está pasando aquí que ya en este momento el potro aceptó el filete dentro de la boca no está mordiendo mire lo acomoda no le está incomodando no lo está martirizando lo saborea mire no fuera y no creer que nosotros como que hablaramos de él para que él se diera cuenta que estábamos hablando precisamente de ese detalle de la boca vamos ya a trabajar el potro en el picadero esto es un cierrabocas estos nudos es por si las cabezas de los caballos son más grandes usted tiene la posibilidad de ampliar si quiere trabajar amplio o si quiere trabajar más ajustado en el caso de estos potros que están empezando a mí me gusta trabajar no tan ajustado mire que quede un poquito libre este lacito lo pongo aquí para que no no se mueva mucho no me los asuste cierto lo enredo que me quede ahí listo entonces tenemos la jaquima atlas tenemos el filete y ya tiene su montura y tiene todo si o no entonces miremos que el potro está tranquilo está relajado y está reposado ¿qué hicimos? un buen proceso de cómo es que se debe de ensillar para empezar a trabajar un potro este es el segundo trabajo la importancia que tiene hacer toda esta rutina para evitar una cantidad de accidentes porque todos los que trabajan con caballos tienen historias que contar es que me pateó es que me mordió es que me tumbó es que tengo un pie fracturado es que tengo tres costillas fracturadas recuerden que todo en los caballos es evitable vamos al picadero y que el caballo salga y empezamos a buscar la autonomía que es el primer paso y entonces no se trata de cansar como dice la gente que si no coge los potros en el picadero a mamarlos para que cuando ya estén cansados que no se le monte no pues facilísimo esto no se trata de cansar sino que la prenda a girar cambio de lado paro y cuarteo uno paro y cuarteo dos paro y cuarteo tres espalda afuera cabeza al centro flancos flancos arqueados y anca contra el muro empezamos a aflojar en corto en corto corto vengo al otro lado que el afloje miren como va aflojando espacio y ahí lo afloje y ahora este lazo tiene uno y dos nudos ahora voy a trabajar desde el primero estaba trabajando desde el segundo más en corto más en corto más en corto poniendo la presión atrás la cabeza al centro que la la espalda no se me caiga miren y empezamos a arquear todo el cuerpo del caballo esto se hace desde el piso no se hace montado trabajo de pie a tierra ahí vamos al otro lado y ya vamos a hablar técnicamente de lo que estoy haciendo les voy a decir de qué se trata este trabajo y lo que sigue a continuación y ahora vengo más en corto hacer una flexión cortica cortica lateral simplemente esperar y aflojar y aflojo y aflojo y aquí me sirvo de la silla paso el lazo por la tejuela y miremos que esta ayuda me sirve mire espero para que él pueda entrar con facilidad entonces la montura es un ayudante mire mire cómo trabaja la montura ahí espero que él quite la fuerza que llegue completamente ahí y aflojo otra vez y aflojo dos tres y aflojo ahora vamos al otro lado hacemos exactamente lo mismo con la ayuda de la montura mire uno dos tres listos para seguir los trabajos sin el lazo entonces aquí venimos vamos a trabajar su atlas vamos a trabajar su atlas desde el piso ponemos la mano aquí en la quijada y traigo uno dos tres cuatro cinco tres 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 tres